Digamos que estamos observando un objeto que está dando vueltas en el espacio, viajando en una ruta circular. Vamos a dibujar aquí más o menos cada uno de los vectores velocidad durante el recorrido de este objeto que está dando vueltas. Entonces, quiero hacer énfasis, aunque el dibujo no sea muy preciso, que las magnitudes de todos estos vectores son las mismas, no cambian. Lo que está cambiando es la dirección de esta ruta. Lo que quiero hacer es reflexionar sobre qué es lo que se necesita o qué tipo de fuerza tiene que intervenir para que cambie la dirección del vector velocidad. Recordemos que si no tuviéramos una fuerza actuando, según la primera ley del movimiento de Newton, la velocidad no cambiaría, ni en su magnitud, ni en su dirección. Si no hubiera una fuerza actuando sobre este objeto, continuaría moviéndose en la misma dirección. No giraría. Así que vamos a pensar cuál sería la dirección de dicha fuerza. Y voy a redibujar estos vectores para saber cuál es el cambio en la dirección entre uno y otro. Voy a tratar de dibujarlos lo más parecido, más o menos este aquí. Ahora lo que van a tener ambos o todos estos vectores es que van a estar con el mismo origen. Recuerden que siendo vectores podemos cambiar o ponerlos en cualquier lugar. Siempre conserven la dirección y la posición. Estos no me quedaron muy bien. Siempre que conserven la dirección y la posición va a ser el mismo vector, así que no importa si los agrupo todos juntos. Más o menos ahí está. Bueno, no está muy prólijo el dibujo, pero digamos que así vamos a tener que trabajar. Entonces, analicemos este vector con el siguiente. El cambio en la dirección nos va a dar este vector. Este. Entonces, digamos que desde el punto de vista del objeto que estamos viendo, este es el primer cambio de la dirección del vector velocidad. Entonces, es cambio, este triangulito significa delta y significa cambio de velocidad. Si yo dibujara este vector en este círculo, este vector que acabo de dibujar, sería más o menos, el cambio de dirección iría por acá más o menos. Delta B. Delta B. Ahora, si yo reviso el cambio de dirección entre este vector y este otro, será algo similar. Aunque, bueno, aquí las magnitudes de mis cambios están un poco, bueno, no están a la escala o en la proporción que debería ser. Este es otro cambio en la dirección de la velocidad. Si lo grafico aquí será más o menos así. Y también de aquí a acá, si hago la diferencia en velocidad, sería acá. Si lo dibujo, más o menos va a ser algo así. Y ahora, bueno, ya vemos los cambios de dirección. Esta sería la fuerza o lo que nos ocasiona que este vector de velocidad cambie su dirección. Bueno, si cuantanamos o dibujando estos cambios de velocidad, ¿qué veríamos? ¿Qué patrón se está notando aquí? Bueno, pues pareciera, de entrada, que al menos todos estos elementos, estos cambios en la velocidad, son perpendiculares al vector velocidad original. Es decir, tienen aquí un ángulo de 90 grados, con respecto a la velocidad que traían. Aquí se nota el ángulo también de 90 grados. Y pareciera que todos estos vectores se están dirigiendo hacia un lugar en particular, hacia un centro, como si esto fuera un círculo, y aquí tuviéramos un centro. Centro. Y sabemos por la primera ley de Newton que si la velocidad está cambiando, aunque la magnitud sea la misma, si la velocidad cambia, ya sea en magnitud o dirección, o en ambas, entonces existe una fuerza neta que está actuando sobre el objeto. Y esta fuerza neta que está actuando en la dirección de la aceleración es lo que está ocasionando este cambio en la dirección. Esta fuerza pareciera que está jalando el objeto a este centro. Y por eso se llama esta fuerza, fuerza centrípeta. No confundir con fuerza centrífuga, que es muy diferente. Entonces es la fuerza centrípeta. Centrípeta. Esto significa, esta fuerza centri, esta parte de la palabra centri, pues bueno, significa el centro. Y peta es algo así como buscar. Busca. Entonces es una fuerza que busca ir al centro, o busca el centro. Entonces lo podemos poner como fuerza que, entre comillas, busca, busca al centro. Porque toda esta fuerza se está dirigiendo hacia un mismo punto. Entonces por eso es centrípeta. Así es que nos vamos a acordar de esta palabra curiosa. El objetivo de hacer todo esto fue que, porque para mí no quedaba claro el que si tenemos un objeto que se está moviendo en un círculo, el cambio de velocidad o la aceleración actuando en este objeto tenía que estar centrada o tener un centro, o dirigirse a un centro. Es por eso que dibujé estos vectores y los puse de esta forma, o de este otro lado, graficando su diferencia, para mostrar que el cambio en la velocidad se dirige al centro. Una vez aclarado esto, ustedes se pueden preguntar ¿en dónde ocurre esto en la vida real? Bueno, uno de los ejemplos más típicos, y que creo yo, al menos todos hemos usado de niños, es el yo-yo. ¿Se imaginan si ustedes tienen un yo-yo? Más o menos así. Y lo amarran, o lo atan con una cuerda, y se ponen a girarlo con su mano, tienen agarrada esta cuerda, y se ponen a darle vueltas al yo-yo, pues bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿O qué es lo que han visto que ocurre? Pues el yo-yo se pone a girar en círculos, va a estar dando vueltas. La magnitud de la velocidad puede ser constante, pero la dirección de la velocidad va a estar cambiando constantemente, yendo en círculo, y esto lo ocasiona la mano de ustedes, que sostiene este cordón, que está jalando el yo-yo hacia el centro. Otro ejemplo es cuando tenemos objetos en órbita de la Tierra. Por ejemplo, imaginemos que esta es la superficie de la Tierra, y por acá tenemos un satélite de comunicaciones. Entonces, este objeto va a estar dando vueltas a la Tierra, pero aunque su velocidad va a mantenerse constante, la dirección va a cambiar, va a mantener una línea, bueno, no una línea, va a ser una curva, una órbita, va a estar en órbita. Pero va a haber una fuerza que está actuando sobre este objeto, y está evitando que se salga o se vaya lejos de la Tierra. Esto es el tirón gravitatorio que va a jalar esto, o intentar mantener esto, dirigirlo hacia el centro de la Tierra. Y tenemos otro ejemplo aún más cotidiano en el que la mayoría, o muchos de nosotros, hemos tenido la experiencia de viajar en auto. Entonces, imaginen, este es un auto visto desde arriba, medio extraño, pero bueno, aquí están sus llantas. Y imagínense que este auto está dando vuelta, o está, digamos que es un auto de carreras, y está en una pista de carreras, y pues está girando alrededor de esta pista. Esto es algo muy interesante, ya que para muchos, como les comentaba, esta es una experiencia muy común, y podemos ver en el odómetro, o lo que mide la velocidad en el auto, que este auto puede ir a una velocidad constante, pero está viajando en círculo. No hay una cuerda que esté jalando del vehículo hacia el centro, y no existe una mágica gravedad que atraiga este vehículo y lo haga moverse del lado. Obviamente está la gravedad que lo mantiene en el suelo, pero no que lo esté haciendo moverse del lado. ¿Qué es lo que causa entonces que este auto pueda dar la vuelta en su lugar de seguir derecho, si no hubiera otra fuerza? Bueno, pueden detener el video y pensar en ello un momento, y si no, pues aquí les voy a decir. Lo que ocasiona esto es, de hecho, la fuerza de fricción entre las llantas y el camino. Y una buena demostración de que esto es cierto es que si ustedes quitan la fricción en el camino, es decir, si tienen el auto sobre aceite o sobre hielo, el auto no va a dar la vuelta, aunque ustedes giren las llantas para que dé la vuelta, el auto va a seguir en la dirección del movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!